En la parte sur de Guayaquil, el Guasmo, todos los Guasmos son considerados peligrosos por parte de las autoridades y también por la ciudadanía que a diario han pedido más resguardo policial y también por parte de los militares. En la parte norte, Bastión Popular, todos los bloques de Bastión Popular son considerados peligrosos. Nos encontramos justamente entre Mucholote y Bastión Popular y la trayera aproximadamente a las 15 horas en este lugar donde durante el día funcionan lavadoras improvisadas de carro. Llegaron sujetos armados y asesinaron a dos hermanos. Uno tenía 14 años y el otro 16. Su padre, que estaba esperando su turno para lavar el vehículo, salió ileso porque él se lanza a esta zanja a Galatoma, que es una zanja de aguas lluvias y también de aguas hervidas. En el momento cuando los sicarios llegan, asesinan a los dos hermanos. Uno de ellos cae aquí abatido donde estamos haciendo la toma el adolescente de 16 años y el otro adolescente, al ver que su hermano fue acribuido por parte de estos sujetos, corre aproximadamente unos 100 metros y cae abatido donde están haciendo la toma mi compañero Rodolfo Soto. Su padre, que estaba esperando el turno para lavar el carro, como ya lo mencionamos, cae a la zanja, cae a la zanja y él luego de ver que los sicarios se van en la motocicleta, sube y se percata que sus hijos ya estaban fallecidos. Estas dos muertes violentas están siendo investigadas por parte de la Policía Nacional y según un reporte, según las estadísticas, desde la tarde del día viernes hasta la noche de este domingo, acá en la zona 8 se registraron 19 asesinatos, 19 crímenes. Veamos un resumen sobre los datos más recientes, sobre las muertes más recientes en el siguiente reportaje. La misma tarde de este domingo, dos sicariatos más en el bloque 2 de Evasión Popular, a pocas cuadras del primer hallazgo, donde cabe señalar todos sus días han matado. Efectivamente, dos ciudadanos menores de edad, tenemos edades entre 14 y 16 años. Se comprueba el deceso de cada uno de ellos. La motivación está en investigaciones, tenemos las unidades investigativas en el lugar. Lo que nosotros podemos informar es de que el papá se encontraba en el lugar de los hechos. No podemos anunciar más información ya que está en investigaciones. La información que se tiene hasta el momento de los sicarios que llegaron a disparar. Tenemos el móvil de que era un vehículo Kia negro. Horazantes en el sector de la ladrillera, otro sicariato. Mayor de edad, 24 años, el cual presentaba indicios. Había tenido detonaciones por armas de fuego. La mamá de la víctima apareció en la escena del crimen. Entonces comenzamos a llamar, a marcar su número de celular y ya no sonaba, estaba apagado. Entonces yo dije, capaz que algo tuvo que haber pasado porque él no apaga el teléfono. Y si lo hubiera llamado yo, él me hubiera contestado. Y no, ya no, hasta que lo encontramos aquí muerto. Y así, otro fin de semana marcado de violencia criminal en el puerto principal. Desde las 8 de la noche del sábado se empezaron a registrar muertes violentas. La primera en las calles 36 y Letamendi, suroeste de la urbe, donde asesinaron a un hombre y una niña resultó herida. Usted sabe que a veces la juventud anda metida en un mal problema. A los 5 minutos, nuevamente en Bastión Popular, se reportaba otro hecho de sangre. Luego en la isla Trinitaria, sur de la ciudad, acabaron con la vida de otro sujeto. Menciona la policía dedicado al microtráfico. Esa misma noche en las calles Sucre y Antepara, uno más. Pero también este fin de semana se registraron 7 tentativas de asesinato. Dos en el distrito Portete, por microtráfico. Dos en Pascuales, también por microtráfico. En el distrito Florida, por robo. En el distrito Modelo, también por robo. Y en el distrito San Borondón, por riña. Catalina García, 24 horas. 6 de la mañana con 15 minutos, así como lo visualizaron en el reportaje, se registraron innumerables muertes violentas. En total, 19 asesinatos durante este fin de semana, desde la tarde del día viernes hasta la noche de este domingo. Estamos en Bastión Popular, Blóquedos, donde lamentablemente dos hermanos fueron asesinados. Uno de ellos tenía 14 años y el otro 16. Su padre resultó ileso luego de que él se lanzara a la zanja. Estaba esperando el turno para lavar su vehículo. Con respecto a la menor de 3 años, que resultó herida cuando su padre fue asesinado. Ella se encuentra estable en el Hospital Francisco de Casa Bustamante. Ella sufrió el roce de un proyectil cuando su padre, que la llevaba en una bicicleta, fue asesinado con varios disparos. Lamentablemente, la niña cae a la calzada, le roza un proyectil en la cabeza y ella fue derivada al hospital mencionado. Los galenos han indicado que ella está estable, no está grave. Son 19 asesinatos que están siendo investigados por la Policía Nacional durante estos tres días, acá en la zona 8. Considerada esta zona la más violenta, Durán, San Borondón y Guayaquil, los sectores más violentos del país.